Serán dos escenarios los que mostrarán las 400 piezas aportadas por 44 instituciones. Son exposiciones complementarias y gratuitas que se podrán ver en el Museo Santa Cruz y en el Museo del Ejército. Ofrecen una visión militar y literaria de Miguel de Cervantes. Era muy habitual que un hombre de sus características y de su posición social tuviera la vida que tuvo e hiciera las cosas que hizo. De hecho, por ejemplo, su hermano Rodrigo combate con el elepanto, es preso también en Argel y en 1600 muere en el asedio de Ostende en Flandes. Son vidas paralelas muy similares a las que pudieron tener otros personajes de la época. Es el broche de oro a las actividades que se han organizado en torno a la figura del ilustre escritor. Más de 650.000 personas han pasado por las diferentes actividades organizadas en torno a esta conmemoración. Algo que repercute en la economía regional. No solo vamos a incrementar y mucho el número de visitantes, vamos a mejorar las cifras, sino que podremos alcanzar el gran objetivo de un retorno económico del entorno de los 140 o 150 millones de euros para la comunidad autónoma en este macroprograma de inversión cultural. Y digo bien, inversión cultural. La figura de Cervantes ha sido resaltada por el presidente regional en esta inauguración y lo hace poniendo en valor la proyección internacional del escritor y la herramienta más usada por Cervantes, el idioma castellano. Que después de tantos siglos, hoy el español sea el idioma con más proyección de crecimiento en el planeta, además del inglés y además del chino por razones estrictamente biológicas y de número, que el español siga siendo y sea la plataforma de mayor crecimiento cultural del planeta nos tiene que hacer sentirnos orgullosos. Esta exposición podrá verse hasta el próximo 4 de mayo. Una forma de entender mejor a este escritor imprescindible en la literatura mundial.